A esta planta se le conoce como flor de muerto y su nombre científico es Tajetes erecta. Esta planta es nativa de México y Centroamérica y es muy cultivada en jardines alrededor de todo el mundo. Esta planta es conocida ya que sus flores han sido utilizadas tradicionalmente desde tiempos antiguos. Las flores son utilizadas como un astringente carminativo e incluso se emplean en enfermedades de los ojos. Otras partes de la planta también son utilizadas para tratar diversas enfermedades, tal como ser las hojas, las cuales se emplean como agentes antisépticos y en problemas renales. También esta planta se utiliza para la indigestión, los cólicos, la tos y la disentería. ¡Gracias!